Bienvenidos a Asados el Paisa de Fast Food Colombia ¿Qué tipo de comida vende aquí? Lo siento, pero no hablo inglés Nada, nada Se queda muy chiquito Y yo venía a comer una hamburguesa aquí a Estados Unidos, en el país de las hamburguesas Y yo dije, esto no puede ser así, el país de las hamburguesas Y esta hamburguesa, yo dije, no, voy a hacer mi propio negocio para vender una buena hamburguesa Vine a este país a enseñarle a los ciudadanos de esta tierra maravillosa que me abrieron las puertas, a enseñarle a comer una buena hamburguesa Una hamburguesa paisa Esta parte trae nuestra propia carne Esta carne es hecha por nosotros mismos Trae 6 salsas, que la hamburguesa que hacemos nosotros la hacemos con amor Le ponemos el toque secreto Primero que todo, estamos salsa rosada El pan viene previamente costado Salsa de tomate, mortaza, lechuga, salsa de perejil Luego viene el tomate, salsa de ajo Luego viene la hamburguesa, salsa de piña, papitas con bacon Esta es nuestra vamosa hamburguesa paisa Te invito a que la pruebes ¿Qué tal la comida? Muchas gracias por el apoyo Es muy distinto a una hamburguesa sin principia Una calentera con ketchup Que comerse en hamburguesa como la preparamos en nuestros países Y cuando lo prueban quedan encantados Porque es algo diferente, algo distinto Yo en Colombia no hacía un huevo de hoy Y aquí aprendí a comer Cuando empecé mi negocio, yo era el que hacía todo Yo era el que atendía a la gente El que hacía la comida y cobraba Y había mucha gente, entonces para que no se aburriera Esperándome, yo empezaba a contarme chistes Aquí en Miami hay muchos cubanos Entonces vino un cubano y yo lo atendí Yo le dije, parcero Hey, parcero, muchas gracias Y el señor se devolvió Y me dijo que él no me había dado confianza Para que yo le dijera balsero Bueno, no era balsero, sino parcero con P El Colombia estaba super bien ¿Quieren tomar algo? No, estoy bien Regálenos las veces Porque me quedé Tuve un fracaso económico en Colombia Cree que nunca la plata se me acababa La falta de administración El éxito del empresario no es conseguir plata El éxito del empresario es saber administrar lo que consiga Si? Si tú tienes una empresa grandísima De zapatos como la que yo tuve Y me dio mucha y daba platita Pero esa plata no la sabes administrar, no tienes nada Pero en la esquina había una señora que hacía empanaditas Y con ella empanaditas, con toda la familia tenía un edificio Toda la buena administración ¿Si? Y esa señora que hacía empanaditas en la esquina era mi mamá Y yo tenía una fábrica Y mi mamá construyó lo que quise yo Lo que yo quise haber construido Mi mamá le vendía la empanada a los trabajadores míos Y eso me decía ya estudie Yo nunca estudié Yo llegué a estudiar a la Universidad de Medellín Estudié dos meses Y yo era ya estudiando Y yo pensando en los trabajadores que tenía Y yo dije no, de acá a estudiar Y me dije he estudiado De aquí Ya arrepiento De no haber estudiado Yo no he estudiado Pero por los médicos Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¿Cómo cantan en la cocina? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás entrevistando? ¿Me estás entrevistando? ¿En inglés o en español? ¿En inglés o en español? En inglés, my friend Estamos en los United States de America Tengo muchas cosas de negocios Acá en este país Y me he entrevistado con mucha gente Y el idioma es una barrera Me toca siempre que me pongan un intérprete Y yo iba a aprender inglés Y cumplí el curso de inglés sin barreras Pero di un cheque sin cuenta Y se rotó con barreras Si a dormir Me llevaste a tu cama Me lo hubieras dicho Para no reservarme las calles Y no ilusionarme Como un pobre bicho No disparas nada Pobre bicho Cuando llegué aquí a este país Me tocó muchos trabajos Uno de esos trabajos Fue lavar plata en un restaurante Y yo dije No, pues me lavar el plato a un restaurante A un restaurante Y yo mismo Voy a montar mi restaurante Para lavar de último mis propios platos Entonces eso fue un reto Que yo me puse Empecé con un carrito de volto Y ahí va a ponerle a mi negocio Cuando empecé en el shopping del frente Y siempre miraba para acá Porque veía que ese era el mejor sitio Porque tenía varias entradas Tenía más luz Tenía más parqueaderos Tenía más visión Y siempre llamaba Hablar con el dueño del shopping Para que me rentara para pagar Para colocar un carrito acá Y nunca me pagó el teléfono Cierto día me puse Y llamé Pero no para rentar el sitio Sino para rentar una oficina Cuando fuimos a firmar el contrato Le dije al señor la verdad Que no quería la oficina Sino el parqueadero El que tenía de hacer es una oficina Y ahí fue donde Puedo poder vivir ese sitio Y lo que yo le digo a los muchachos Ah por mí Hay que soñar en algo En el dueño y un plan Yo no siempre enseño en la tierra Pero Acá uno siempre viene a buscar una oportunidad Acá también le toca a la tierra Lo siento es que hay más oportunidades Tengo colombianos Esencialmente Tengo 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 cubanos Nicaragüenses Y también he tenido Gringos trabajando Pero muy complicado Nosotros los latinos Trabajamos ocho, diez, doce horas Y estamos pegados del reloj O del gringo Y así muy pegado a la regla ¡Ey! ¡No me abrigues mañana! ¡Sin trabajo se quedó! Pues aquí cuando hemos venido a abrir el negocio Nos tiran huevos Nos han colchoteado el carro Nos han hecho las malas óperas Pero Cuando nos han pasado eso Nos han hecho las malas óperas Está saliendo una alepapache Una carne asada con doctor Y vine a este país hace once años Y mi sueño era el Ya yo venía a quedarme A cumplir mi sueño americano Y gracias a Dios lo logré Hace cinco meses Me hice ciudadano americano No me de los ojos azules Y no había No había querido entrar a mis hijos antes Precisamente Porque no quería que nos pasaran Con todo lo que te pasa 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 Todo lo que te pasa Con todo lo que te pasa Con todo lo que te pasa Y aquí te pierdas mucho los principios Y sobre todo la familia ¿Qué no es extraño? Nada No sé decirlo Pero La inseguridad La corrección Porque aquí es un país demasiado organizado Eso sí lo deberíamos aprender nosotros Este es un país de oportunidades Como lo acabo de decir Pero Para gente que quiera venir a trabajar Por la derecha Porque aquí Desafortunadamente Cuando yo llegué aquí a este país Yo trabajé en construcción Y todos los mexicanos Estaban todos los días Atrás de mí Que les vendiera Marihuana O que les consiguiéran mujeres Porque esa es la La fama que tenemos en este país Nadie cree que un colombiano Viene aquí a trabajar honradamente Voy a ser como profeta de mi tierra Quiero montar asados El país de Medellín Con mis hijos Las bendiciones que hemos recibido de Dios Es para que nosotros repartamos Porque no nos ganamos nada Con que nos bendiga Y para nosotros no más no Cuando viví en Colombia Yo perdí a mi familia Por el alcohol Yo fui alcohólico Yo la plata La comida de mis hijos Yo me la bebía Entonces yo veo la gente Que está en esa situación Por la que yo estuve Y yo voy y les hablo Cada ocho días Yo voy a donde recogemos La gente que está en la playa Los alcohólicos La gente que está en la calle Mendigando Sé que es eso Entonces yo hablo con ellos Todos los sábados a las 6 de la mañana Cada trabajador hace 15 comidas Pero antes de darle la comida Le hablamos de la palabra De Dios Un muchacho estaba comiendo Lo que le estábamos dando Y él se puso a llorar Y él me dijo Que lo que estaba comiendo Le sabía a la misma comida Que le hacía la mamá Y que él quería volver a la casa Que él quería volver a la casa Yo al Dios que le creo No es al Dios que está ya crucificado No al Dios que le creo Es el que salió de esa cruz Y dio la vida por mí Tal vez Me extrañaras Tal vez Yo soñaré Porque esos ojos verdes Como bares Y querida Colombia Bienvenidos Me vaya muy bien Muchas gracias Eres un mal hombre Y no tienes Alma Ay no Grave Tu no mereces Que nadie Te quiero llegar Nadie verá Brueño, egoísta, mentiroso, farsante, traicionero Y encima de eso Y encima de eso Sin papeles Sin dinero Y sin pistolitas Sin HDMI De una tinta De una tinta De una tinta De una tinta Y encima de eso El cabildo En la tinta De una tinta ¡Gracias!